Hola, ¿qué tal mis amigos? Estoy tomando ahora mismo nada más ni nada menos que chaga siberiano. Nuestro extracto de chaga siberiano 100% puro es una maravilla totalmente natural. Conocida por su alto contenido de melanima y superóxido, dismutasa, es OD, que funciona como antioxidantes. Chaga contiene numerosas vitaminas y minerales. También es una de las fuentes más densas de vitamina B5, que apoya las glándulas suprarrenales y los órganos digestivos. Ahora uno de los secretos mejor guardados del Lejano Oriente está disponible en una cápsula fácil de tomar. Recuerda que tienen antioxidantes que nos ayudan a neutralizar los radicales libres dañinos. Las vitaminas y los minerales nos ayudan a mantener un equilibrio saludable y apoya nuestro sistema nervioso.